Hoy te enseñaré a doblar la toalla para que te sirva de decoración en el baño o en cualquiera de las zonas húmedas Así que vamos a prenderlo ya para que le des otro ambiente a tu casa ¿Qué les pareció ese bonito osito que les voy a enseñar a hacer el día de hoy? Para lo cual, solamente vamos a necesitar dos toallas Una grande, de las que usamos habitualmente cuando nos bañamos Y una pequeña, de las que solemos usar para lavarnos las manos Yo en este caso tengo o escogí una gris Ustedes pueden, obviamente, el color que ustedes quieran Bueno, esta manualidad es muy fácil de hacer y muy rápida, así que será un video muy corto Primero necesitaremos una mesa adecuada, pues lo suficientemente grande para hacer los dobleces Obviamente, como esta mesa no nos sirve, yo utilizaré una mesa más grande El piso Bien, lo primero que haremos es extender la toalla blanca, la grande De este modo Y ahora, doblaremos a lo que es más o menos unos 10 centímetros La toalla De lado a lado Y así mismo con el otro extremo Doblaremos de lado a lado Hasta llegar al centro Vamos a enrollar, procurando que quede bien templado Para que no calculen el centro, simplemente se van a guiar por el tamaño de los rollos Así sabrán si lo están haciendo directamente hasta el centro Más o menos así se calcula Y miramos que los dos rollos estén iguales Así Bien, una vez teniéndolos de este modo, vamos a doblarlo así Estas vienen siendo las patas de nuestro osito Así nos va a quedar Ya, ahora este lo dejaremos a un lado Para poder empezar a trabajar con la otra toalla Bien, esta la colocaremos nuevamente así Tomaremos un extremo de la toalla Y doblaremos hasta casi llegar a la parte de arriba Más o menos vamos a dejar acá un ancho de lo que son 4 dedos De este modo Y ahora acá haremos como si fuéramos a hacer un avión Doblamos de este modo Bien Y ahora giramos Y nuevamente vamos a doblar acá Para nuevamente doblar de este modo Y tener nuestra carita de oso ¿Qué tal? Y ahora para que parezca más un oso y no un perro Vamos a doblarle la trompita De este modo Así vamos a generar una visual De un oso de verdad Enseguida tomaremos Una pequeña liga de caucho De las que comúnmente venden Y la utilizaremos para amarrar la parte de abajo Esto con el fin de que la cabeza no se nos va a desarmar Ahora simplemente tomamos las patas Que habíamos hecho previamente Y nuevamente abriremos Para de este modo poner la cabeza mirando hacia arriba Y cerramos Como pueden ver Ya tenemos un bonito oso decorativo Para todas las partes húmedas de su casa ¿Qué tal, ah? ¿Quieren lo paran así? O lo pueden parar de este modo Ahora sí cuentan con una muy bonita decoración Para sus zonas húmedas ¿Qué tal, ah? Y si lo queremos sentadito Así también queda Bien bonito Y así nos quedó El bonito oso Espero les haya gustado este video Y lo practiquen Es muy sencillo de hacer Hasta una próxima oportunidad See you next time guys